Canchas naturales o sintéticas, al aire libre o bajo techo, equipos pequeños, medianos o grandes. Este es el momento de Cita Deportiva, ahora en Citas de Radio. Buenas tardes a todos, acá estamos en la Cita Deportiva con Cata que me acompaña porque Eli me dejó un ratito, que está con Isabel y con una invitada muy grande, para que la conozcan, se llama Luna, Luna Castro, tenista ella, estudiante también y bueno, acá se hablamos. Luna, ¿cómo andás? Buen día. Buenas tardes, buen día, lo mismo. Luna que tiene 12 años. Vamos a contarle a la audiencia que tiene 12 años y es una joven tenista pehuajense que está teniendo muchos éxitos y nos parecía adecuado y lindo traerla para charlar un ratito con ella, a ver cómo le va y cómo va a seguir con el tenis en su futuro. Cata había empezado temprano a preguntarte cosas, vamos a repreguntarte eso mismo. ¿Cuándo empezaste a jugar al tenis? Desde los 5 años, sí, muy chiquita. Y de los 5, vamos a contarle a la gente que tu papá es profesor, Marcelo, ¿y empezaste con él? Sí. ¿Y él te llevó a jugar o vos de verlo a él te dijiste quiero jugar al tenis? No, él daba clases y yo lo acompañaba siempre hasta que quise empezar. O ibas y alcanzarías las pelotitas. Claro. Y te metías adentro de la cancha. Claro. Y dijo, bueno, ya que está acá, te damos una raqueta. Claro. ¿Y cómo es teniendo 5 o 6 años, siendo tan chiquita, empezar a jugar? ¿Qué es lo que más te gustaba hacer en ese momento cuando jugabas o solamente pegarle? Me gustaba mucho porque era como que no tenía que competir y todas esas cosas y disfrutaba. Muchísimo de jugar y de estar pegándole. ¿Y qué irías? ¿Todos los días? Porque si estaba tu viejo de clase todos los días. Sí, lo acompañaba siempre a hacer los recorridos hasta que empecé y ahí empecé a jugar. ¿Y cómo es teniendo 5, 6, 7, bueno, ahora ya tenés 12, entrenar? Una vez que empezaste a jugar y viste que te divertías y que jugabas bien, ¿cómo fue que Marcelo empezó a entrenarte? Y de empezar a jugar empezamos a tener más ejercicios distintos. En vez de hacer juegos teníamos velocidad, entre otras cosas. ¿Y eso a vos te fue dando más nervios todavía cuando tenías que jugar o seguías disfrutándolo? No, seguía disfrutándolo. ¿Y lo seguís disfrutándolo también? Bien, ¿y cómo entras a participar? No solamente, obviamente, que primero jugabas los torneos acá o los torneos que organiza tu viejo. Sí. ¿Y cómo pasaste de esos torneos a jugar los torneos provinciales o nacionales? Y mi papá me dijo que empecemos de a poco, que no nos apuramos y empecé a competir. ¿Y acá competías solamente contra mujeres? Torneos, sí. Contra mujeres, torneos que hace mi papá o G3 que hace Carlitos González. Carlitos González. Sí. ¿Qué es G3, Luna? Contanos. Es un nacional que van chicas que están rankeadas y se divide en G3, G2 y G1 y G4. G3 son... ¿Vos sos G3 o estás jugando en sub-12? Sí. ¿El mismo G3 tiene algún sub-15, vamos a suponer, también? Sí, hasta... Ah, hasta los mayores. ¿Y vos estás rankeada también, Luna? Sí. Ah, qué bien. ¿Y en qué ranking estamos hoy? 37. ¡Guau! Impresionante. Escuchame, ¿y cuándo empezaste ya a dejar de jugar acá y jugar mucho en estos torneos? El año pasado. ¿Y papá te dijo vamos a empezar a jugar o vos ya tenías ganas de largarte acá? No, me dijo y me pareció bien y empecé a competir. ¿Te pones muy nerviosa antes de cada partido? Sí, los primeros torneos sí, pero ahora ya como que estoy acostumbrada y no me pongo nervioso. ¿Y cómo, obviamente en los primeros torneos también tenés lo más difícil que es que no conocés a los rivales? Sí. Una vez que lo vas conociendo es más fácil, pero en los primeros partidos o algo, ¿vos sentías que no podías o que era muy difícil la categoría o algo o no te costó tanto? No me costó, pero sí, mucho nervio y sentía que no, no puedo entrar, no puedo jugar, no puedo, estaba muy nerviosa. Y una vez que empezás a jugar, te soltás y te das cuenta que lo disfrutás, no solamente que estás compitiendo. Y te haces muchos amigos en los torneos. Ah, eso está buenísimo. Seguro que a la mayoría de los torneos en las categorías siguen siendo los mismos. Sí. Van siempre los mismos, compiten los mismos. Sí, me hice muchas amigas. De otras ciudades, de otras provincias y te seguís, te contactás con ellos, hablás. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Luna, ¿y cómo es tu ritmo de entrenamiento en la semana? Entreno lunes de las 3 hasta las 5, porque de ahí me tengo que ir a la escuela. El martes viajo con mi papá a Tejedor. El miércoles entreno de 3 hasta tipo 7, tengo descansos. El jueves no entreno porque él viaja a la mañana a Salazar y tengo escuela. Y el viernes entreno lo mismo que el lunes. O sea que prácticamente todos los días de la semana. Y siempre con tu papá. Sí, con mi papá o con Nicolás, que es el que lo ayuda. El que lo ayuda. ¿Y algún profe para hacer algo físico o algo? Sí, voy al gimnasio fitness con Negr Pachico. Ah, con Negr Pachico, saludamos. ¿Y cómo pensás vos que, bueno, empezaste el año pasado a jugar los G3? Sí. ¿Cómo te fue el año pasado? ¿Cómo te fuiste? ¿Te has ido mejorando? ¿Ganaste torneos? Sí, el año pasado mi papá me dijo que no iba a tener muchos resultados, pero que este año sí. Y bueno, y así fue. Y cómo es para vos competir, ganarle a las que están rankeadas mejor que vos, o que en números son mejores que vos, por ahí no, jugando, y ser campeona. ¿Qué sentís? ¿Cómo lo vivís? Muy importante y muy linda experiencia. Y una alegría inmensa. También. Y tu viejo te acompaña, yo digo viejo, bueno, Marcia, ¿te acompaña en todos los torneos? Sí, y en estos últimos torneos también me está acompañando mi mamá. Se turnan. Mira qué bien, está bueno. Es bueno que te acompañe la familia y lo disfruten con vos también. Sí. ¿Tenés que viajar a muchos lugares por los torneos? Sí, he viajado, igual viajo a las zonas tipo Tandil, Azul, Ola Barría, y el lugar más lejos que fui fue Mar del Plata. Claro, todo provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Y jugás solamente con gente de la provincia? No, se puede anotar cualquiera. Ah, bueno, según el ranking y como estén. Creo que hace poquito lo ganaste de alguien de Río Gallegos o... Puedo haber leído guay cosas. Puse una cara, Luna, como que puedo haberle raro, puedo haberle raro. Puedo ser. Pero las caras no salen en la radio. Sí, perdón. ¿Y cómo hacés para estudiar o hacer las tareas con tanto entrenamiento? ¿Estás muy organizada con eso? Bueno, en secundario me va a costar mucho porque se vienen también las épocas de la integradora. Claro. Donde hay que estudiar todo el año y me llega también mucho tiempo. Y bueno, ahora que organizas. Pero siendo algo que te gusta... Sí. Le vas a meter pilas igual teniendo a tu viejo ahí, que te va a estar apoyando. ¿Quién te reta más cuando estudias menos? ¿Tu mamá o tu papá? Mi mamá. Y las mamás. Siempre, ¿no? Es así. Sí. ¿Que los padres somos los que apañamos? Sí, me parece. Muy. Bueno, y otra cosa más que le pasó este año, que la asociación de tenis te llamó para que fueras a hacer un testeo, puede ser algo así. Y nos querés contar un poquito y quiénes estaban. Dale. Es muy importante para contar. Estaba un entrenador de Tandil, Negro Gómez. Negro Gómez, sí. El entrenador físico, bueno, no me acuerdo. No importa, no me importa. Y estaba Orzanic, el capitán de la Copa Davis, que al terminar el entrenamiento nos dio una charla de... Increíble. Bueno, el capitán del equipo de Copa Davis, obviamente. Sí, ¿y qué hicieron ahí? ¿Fue un solo día? ¿Fuiste o...? Fueron dos días, entrenamiento mañana y tarde, físico y tenis, los dos días. ¿La asociación hace esto para, calculo, evaluar cómo viene tu rendimiento? ¿Han visto que el mundo olímpico ha mejorado mucho? Y al final te daban una planilla con las cosas que te faltaban hacer o te medían, te tomaban tu elongación y te lo ponían en la hoja. Volviendo al tenis, ¿qué sentís vos que es, vamos a suponer, tu mejor golpe? Con el golpe que es más segura. Sí, el rayo. ¿Te sentís que el revés va a ser dos manos? Sí, dos manos. ¿Dos manos se empezó a entrenar todos los... hace algunos años que todos los más chicos se hace todos dos manos? Sí, entonces, cuando yo era chica te enseñaba... Sí, claro, con una sola mano. Tienes que cambiarle el pollo. Sí, Carlito te enseñaba con una sola mano. Después del tiempo fue... Por ahí los más grandes tienen revés a una mano. Ah, una mano. Mi papá tiene revés a una mano. Claro. Claro, mirá mi observadora. ¿Y el saque? ¿Cómo te va con el saque? ¿Quién? Así que, como decías, el drive, que te sentís más segura. ¿Te gusta, vamos a suponer, ir a la red, jugar de volea? El año pasado no quería saber nada con ir a la red, pero ese año me empezó a gustar más y voy. Sí, voy. Es cuestión de, como vos decís, sentirte... Claro, más cómoda. Claro, más cómoda. ¿Y has jugado dobles? Perdón. Sí, dobles. En los torneos siempre se hace single y dobles, pero tiene que haber máximo cuatro parejas. ¿Y siempre los dobles juegas con la misma compañera o... No, depende. Depende. Se van armando. Bueno, Luna, ¿cómo sigue? Ahora ya pasás para otra... Estás en el G3, ya hemos sub-12. Sub-14. ¿Ya pasás sub-14 el año que viene? Sí. Me imagino que estarás pensando que te van a tocar chicas que pegan más fuerte, que al principio te va a costar un poquito más. Y en sub-14, el primer año me va a costar un poco porque me quedan las de sub-14 de segundo año, que son las grandotas. Por ahí cuando yo esté en segundo año de 14, me van a tocar la de sub-12 segundos. Claro, y ahí puedas... Y por ahí más, claro. Obviamente que ellos o ellas jueguen mucho, también te levanta el nivel para arriba porque te vas perfeccionando cada vez más. Y también tiene que ver lo físico, ellas son más grandotas. Obviamente, obviamente. Bueno, como decíamos, vamos a hacer lo posible para que esta nota salga y la escuchen todos tus compañeros. Yo sé que a vos te va a encantar. Y no, agradecerte que hayas venido este ratito con nosotros. Lo que queríamos hacer era contar un poquito de vos y seguirte todo el año que viene. Si podemos, te vamos a seguir, te vamos a llamar, te vamos a invitar otra vez para que nos cuentes cómo te va. Y bueno, y desearte lo mejor, que disfrutes del tenis, que disfrutes de esto que haces y que ojalá te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. Y felicitarte. Gracias. Y felicitarte. Gracias, Luna. No de nada. Esta fue la cita deportiva de todas las semanas con Luna Castro, futura tenista profesional. Seguro. Ojalá. Bueno, Martín, ¿qué otras novedades tenés para compartir con nosotros en esta cita deportiva? Antes quiero, me pone mal que me agreda la... ¿A la operadora? ¿La operadora? Ah, mirá, te sube el volumen. Voy suministrando el tiempo. Bueno, nada, aprovechando lo que hablábamos recién con Luna, saludar y felicitar a un entrevistado nuestro ya varias veces, que es Juli Alaniz. Ah, sí. Joven también, que va al Colegio San José, como Luna, y felicitarlo porque logró la Copa Clarín este fin de semana de golf. Torneo importante, torneo más importante que se juega en Pueblo a Juego. Sí, y tenía otro más, ¿no? Creo que eran dos torneos que había... El fin de semana hubo uno solo, porque se ocupaba... son de los pocos torneos que se juegan dos días. Pero bueno, él ganó la categoría Scratch, que es la más importante. Y mencionar, y yo de paso aprovecho a felicitar a un amigo, Máximo Masola, que ganó la categoría de 0 a 9 de Handicap. Sé que hubo... el golf trabajó muchísimo para este torneo, dejaron instalaciones muy bien. La cancha está mejorándose de a poco. Muchas veces el tema de la no agua no permite que, obviamente, que el pasto crezca, que todo lo que hace al cuidado de la cancha. Así que, bueno, nada, felicitarlo a Juli, a Máximo y a todos los ganadores de este torneo tan importante. Qué buena movida de deporte que hay en Pehuajó, ¿eh? Sí, sí, hace... Muchos chicos muy jóvenes destacándose. Se han podido integrar y pasar a este nivel de poder competir. Ahora, se creó la... hace poquito ya se está participando en la Liga de Hamburg. De Hamburg, sí. Que venimos siempre hablando, se hicieron en torneos de inferiores. Que no había, y eso acerca también a los chicos, no solamente a los más grandes, como hablábamos con Magui en algún momento, con Lucas, con Andrés, el presidente de la Liga. Ahora, se acercan también los chicos y una buena forma de... Yo siempre tiro al deporte para ese lado. Antes que un chico esté sentado en la vereda, no haciendo nada, handball, fútbol, tenis, cualquier cosa que pueda hacer en un club, en una escuela, en un colegio o algo, siempre es mejor. Sí, ni hablar. Eso que los haga participar, que los haga competir, los va formando y por ahí encuentran algo, como Luna encuentra disfrutar el tenis, Juli el golf y cada uno su deporte. Yo los envidio porque hice todos, los disfruté de todos, pero ninguno bien. Disculpame, sos un grande tenis. No, sí, sí, no salgo campeón, pero soy un grande tenis, sí. Ese no sea sexistista. No, bueno, pero a lo largo a uno se imprime esas presiones. Bueno, sacando un poquitito de golf y de tenis, el jueves empieza la segunda tanda de partidos eliminatorios, de la eliminatoria, perdón, de la selección argentina. Recibimos a las nueve de la noche en el Estadio Monumental a Brasil. Y el martes, si no me equivoco, a Colombia de visitantes, y creo que es el martes. Se juegan, se hacen estas tandas, les digo yo, de dos partidos, porque como se junta mucha gente... Claro, no, no. Ah, ¿no se da vuelta? Porque Brasil, y hace uno de visitante y uno de local, con distintos equipos. Ah, está bien. Está bien. ¿Pero después nos van a Brasil? Sí, sí, eso después de la segunda ronda, pero no, sí, perfecto. Perfecto, estás en todo. Lo que se hace, se lo hace en un fin de semana, en cuatro o cinco días, para cuando, como traes jugadores, no hacerlo traer por un solo partido y tienen que volverse. Entonces se juntan dos fechas y se suspenden las fechas de liga. Sí, hacer mención, Boca salió campeón del torneo argentino de fútbol, el torneo de los 30 equipos, y hacer mención a algo que pasó en la Copa Argentina, que fue, y que sigue alarmando y mostrando en qué nivel está el fútbol en cuanto a organización y otras cosas, que da un poco de pena que Boca salió campeón de la Copa Argentina, pero bueno, en un marco muy confuso y con decisiones arbitrales que perjudicaron a este caso a Central. Sí. Con la selección, una pena lo que está pasando por el Martino, querer jugar de una forma y cada vez contar con menos jugadores que necesita para jugar de esa forma. Claro. Se le está haciendo muy complicado, en pocos días no puede instalar su forma de juego y los jugadores que le faltan son fundamentales. El partido con Brasil va a ser muy importante. ¿Ya están confirmados los titulares? No, porque están esperando la evolución de Tevez, yo no creo que puedan usarlo en este partido, si lo están esperando hasta el último momento para hacerlo jugar con Colombia allá en Barranquilla, mucho calor, lo ponen al partido a 4 de la tarde, van a ser 30, 40 grados en Colombia, así que van a sufrir mucho. Sí sé que va a jugar Higuaín, que va a jugar Di María. Pero Higuaín no lo habían sacado de la selección. Sí, bueno, pero lo pueden volver. Como vienen a jugar por dos partidos, se cita para estos dos partidos. Él va manteniendo una base y según lo que vaya pasando, cita o no a algún otro jugador. Pero va a venir y viene en un buen momento, a menos de que esté lesionado Messi, Agüero, obviamente que él es uno de los más importantes. Se necesita. Y lesionado Tevez también. Di María va a estar. Di María va a estar. Esperemos que no solamente esté, sino también que juegue. Sí. Que fue lo que nos hizo en las últimas dos fechas que estuvo. Pastore. Pastore está lesionado, no saben si llega. Pero después está Mar Mascherano, Biglia, si no me equivoco, va a jugar Banega en el medio que van a ser los tres que van a jugar. Las dudas están arriba, va a jugar Higuaín, Di María y alguno más que pongan. Calculo que va a ser Correa. ¿A Gago lo llamaron? Gago no sigue lesionado. Gago este año se lesionó en un partido con River en la cancha de River. Ay, pero al minuto ahí no va a entrar, ¿no? Sí, ahí no va a entrar, ¿no? Sí, ahí no va a entrar. Uy, sigue sin jugar. Y sigue sin jugar. Así que este año que viene creo que no va a poder jugar. Tremendo. Bueno, Euge, perfecto. Dos minutos, dos. ¿Te alcanzó? ¿Dos minutos más tengo? No tengo más minutos. Bueno, esta fue la cita de la semana. Gracias, Cata, por la compañía. Gracias, Eli, por los mates. Y nos seguimos escuchando y hablando la semana que viene. Dale, gracias.